¿Qué anillo te pondrías? Revelará los secretos de tu personaje. Todo coincidió conmigo, pero ¿y tú? Le ofrecemos una prueba simple e interesante con anillos. Mira que hermosa. Solo tienes que elegir el que más te haya gustado, que solo te pida los dedos y lee la descripción de tu personaje a continuación. Si quisieras elegir dos anillos, esto significa que ambas energías están presentes en tu personaje. Anillo número 1. Eres la reina que sabe lo que vale. La reina es honesta consigo misma y con otras personas. A veces, otros sufren de su excesiva franqueza, pero su encanto natural hace que pronto lo olviden. Eres sincero y fuerte y cautiva a todos los que están cerca de ti. Si te gusta alguien, entonces lo calientas con tu calor como el sol. De lo contrario, no lo ocultará. Lo más probable es que una persona lo sienta desde los primeros segundos de comunicación con usted. Anillo número 2. Eres una verdadera fiesta. Tu alma pide alegría eterna, lujo y esplendor. Tus atuendos son extravagantes y las joyas brillan más que el sol. Dejas salir las emociones sin dudar, gracias a este desahogarse. La carrera no es lo primero para ti, pero no estarás satisfecho con los últimos lugares. Anillo número 3. Eres amor te encanta amar, y el estado de amor por ti es tu estado habitual. Por lo general, sientes un fuerte amor por todo en tu vida, un hombre, un trabajo, tu negocio favorito. Simplemente te encanta viajar. La comodidad del hogar es aceptable para usted si se puede compartir con su ser querido. Eres muy hermosa cuando te alegras. Tienes una sonrisa encantadora, tu alegría siempre es real. Le das alegría a todos los que te rodean. Valora cada día que vive y adora las pequeñas cosas agradables de la vida. Hermosas tachas, flores, música. Todo esto es de gran importancia para ti. Anillo número 4. Eres la cazadora. Y como cualquier cazador, estás lleno de energía salvaje y brillante que se derrama en el momento adecuado para ti. Tienes ojos imposibles de olvidar. Una mirada que penetra directamente en el alma. Las personas que te rodean tienden a comunicarse contigo. Eres selectivo en la comunicación y solo unos pocos pueden ingresar al círculo cerrado. Las personas cercanas a usted confían completamente. Nunca perdonas la traición y la traición. Anillo número 5. ¿Has elegido este anillo encantador? Eres hermosa luz y cálida belleza. Eres el sanador. Exteriormente, la mayoría de las veces es una persona sencilla y alegre, tiene un gran círculo de comunicación, es fácil y agradable comunicarse con usted. Muchas personas han notado más de una vez que, después de hablar con usted, su estado de ánimo aumenta, quieren vivir y crear. Tienes una energía cálida, das mucho en esta vida. Necesitas cuidarte más y complacerte. Entonces tu vida será simple y placentera. No te pierdas las oportunidades que la vida te presenta. Buena suerte te quiere. Anillo número 6. En ti, las emociones viven igualmente con un intelecto brillante. Eres una mujer, alma. Mirándote, recuerdo el dicho lo más sexy de un hombre es su alma. Cada momento de su vida es valioso y cada uno de ustedes experimenta un poco más profundo y más emocional que todos los demás. Sin embargo, usted, como nadie más, puede hacer frente a las dificultades. Junto con esto, tiene una forma muy original de pensar, su propio estilo y capacidad para defender sus principios. Junto con esto, tiene una forma muy original de pensar, su propio estilo y capacidad para defender sus principios.